Bienvenido, muchas gracias por estar. Hola, buenas noches, un placer enorme. Empecemos por lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Con Sergio Massa, que brindó esta conferencia de prensa. ¿Qué implica haber obtenido 1.300 dólares de desembolso extra, lo que ya estaba comprometido en el caso del Fondo Monetario Internacional, por más de 7.000 millones? ¿Por qué Argentina necesita con urgencia esos desembolsos? Bueno, primero creo que el ministro fue justamente a Estados Unidos a buscar ese dinero, ese fondo. Principalmente lo necesita porque hay una escasez de dólares. Tanto el Banco Central no puede, ahora estos últimos días, acumulado reservas, pero lo que busca es tener reservas en dólares, que es justamente la apetencia de todo el pueblo argentino, de la comunidad o de las empresas, tanto para comercializar con el exterior, o porque ha habido siempre, cuando hay elecciones, que la ciudadanía o la persona de a pie busca resguardarse, atesorar justamente por el hecho de tener un resguardo, de tener una garantía que la moneda fuerte, siempre el argentino tiene esa tendencia a ahorrar en dólares. ¿Y qué significaría para, en todo caso, la economía argentina, el funcionamiento de la economía en estos meses que lleguen esos dólares? ¿En qué nos impacta a todos? Más allá de que tengamos o no dólares para los argentinos de a pie. Sí, sí, yo creo que concretamente la medida de los 1.300 millones de dólares es muy exigua, es algo insignificante para el problema que tiene Argentina. Argentina está pasando una situación débil, vulnerable, inestabilidad, que busca, que tiene que buscar estos pergaminos o estas políticas para lograr cierta estabilidad macroeconómica de acá a las elecciones, que creo que es lo que va a buscar Massa con el Fondo Monetario, que estaba obviamente pactado previamente, uno analiza después cuando Massa se va a Washington ahora, estaba pactado previamente las elecciones justamente, tanto la devaluación, la depreciación del tipo de cambio de lunes por elecciones, como este viaje a Estados Unidos, porque lo que busca no solo son esos 1.300 millones de dólares, sino que son 7.500 millones de dólares que ya estaban preacordados. Claro, con el fondo. Estos son extras y bueno, ayuda, pero bueno, no es el remedio a la enfermedad que estamos transitando. Estabilidad, eso es lo que necesita el gobierno de cara a las elecciones y bueno, a lo que aspiran los argentinos en general, no a lo que aspiramos todos. Sí, Argentina... Pero pareciera una estabilidad que tendría fecha de vencimiento, porque todas las medidas que se han anunciado hasta acá son hasta el 31 de octubre, ¿no? Claro, bueno, son medidas muy de corto plazo, digamos. Entiendo que el ministro después va a tomar otras medidas después del 31 de octubre, pero creo que ante esta urgencia que tiene postelecciones, bueno, va tomando medidas para por lo menos darle un lapso de tiempo y darle una cierta previsión a la ciudadanía, a los empresarios, a los argentinos en general, donde justamente la economía está ambivalente y donde hay movimiento y por sobre todas cosas hay una cierta crisis en Argentina que se está viviendo y bueno, que es la expresión de creo que el argentino no solamente en las unas, sino que en la economía se refleja muy bien. Bueno, lo escuchábamos al ministro de Economía cuando explicó que le habían consultado, le habían pedido explicaciones sobre el resultado de las elecciones, ¿no? Y seguramente ahí apareció la figura de Milley, por lo que dijo se mostraron sorprendidos que alguien pudiera prometer la dolarización, ¿no? ¿Por qué no es una promesa fácil de cumplir? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos justamente en una decisión de ese tipo? Primero tiene que ver un aval político de Estados Unidos hacia la dolarización porque Argentina no emite dólares. Esto es algo que parece obvio, pero Argentina emite pesos. Con lo cual, para que haya una dolarización tienen que estar los dólares para poder cambiar los dólares por los pesos. Eso sería la dolarización. Argentina no tiene esos dólares, lo cual necesitaría que le presten los dólares para cambiarlo o bien endeudarse a Argentina para cambiarlo, con lo cual técnicamente lleva su tiempo, técnicamente es inconstitucional aparte, viola el artículo 75 de la Constitución, lo cual tendría que hacer una reforma de la Constitución. O sea, tiene un camino lejos, pero principalmente le consultaron a eso a Massa porque tiene que tener el aval de Estados Unidos para poder dolarizar la economía argentina. Hay economías que están dolarizadas y todas fueron avaladas, acompañadas o ayudadas por Estados Unidos. En principio eso no fue consultado. De acuerdo a lo que dice el Ministro de Economía, ¿no? No, no, no fue consultado y aparte tampoco, Milley es un candidato, todavía no es presidente, él dice que va a hacer eso. Hay que ver si tiene el acompañamiento del pueblo argentino para que haga una dolarización, que lleva tiempo, que lleva un proceso y por sobre todas las cosas tiene que modificar la Constitución, tiene que tener el aval del Congreso y tiene que tener el aval de Estados Unidos. Lo cual veo que es un camino, no es de corto plazo y lo veo complejo. Bueno, lo decíamos, Massa está negociando estos aspectos que tienen que ver con la llegada de los dólares a la Argentina, pero también va a ser consultas y también planteos en torno a las consecuencias que ha tenido, por ejemplo, la devaluación y a lo que necesita el país en esta negociación con el FMI, ¿no? Sí, él necesita el apoyo de Estados Unidos, creo que el Ministro de Economía necesita el apoyo de Estados Unidos o cualquier economía subdesarrollada como la nuestra, latinoamericana, necesita un apoyo, primero porque el FMI, el socio mayoritario, es Estados Unidos. Hay un preacuerdo, como decía antes, hay un preacuerdo del FMI para poder tener una normalidad dentro de los pagos del FMI, recuerden que el FMI nos entrega fondos, pero después nosotros tenemos que devolvérselo, porque hay un devolvimiento previo en el año 2018 de 45.000 millones de dólares. Además de eso, Massa viene anunciando, va a anunciar un paquete de medidas económicas justamente para el sector asalariado. ¿Y ese paquete tiene que estar avalado por el FMI? Sí, por lo menos tiene que estar en conocimiento y tiene que dar su aprobación. Después el Ministro puede hacerle caso al FMI, para decirlo así, o aplicar una política autónoma y avanzar igual. Porque sí lo que sabemos es que la devaluación sí fue preacordada. Ahora, si hay una devaluación o una depreciación del tipo de cambio del 22%, también tiene que haber una medida compensatoria al sector asalariado principalmente, y creo que va por ahí. Creo que Massa fue a Estados Unidos, a los FMI a comunicar esta situación, a decirle, mirá, nosotros depreciamos, como ustedes nos habían dicho, bueno, tenemos que tomar medidas compensatorias, tenemos que tomar medidas que equilibren esta situación macroeconómica. Y principalmente una de las más importantes es justamente la suma fija del sector asalariado, que ya perdió 22% en 15 días. Entre otras medidas, creo que, como bien lo decías vos, está la compensación de la suma fija, también está apoyar el sector productivo, con medidas blandas, con crédito, con una exención impositiva. Creo que viene un paquete de medidas que se van a anunciar, creo que, a partir del jueves hacia adelante. Uno estima que todo esto estaba, ¿no?, de alguna manera ya planificado, porque vos lo decías, ¿no?, la devaluación estaba acordada con el FMI, las consecuencias se saben, ¿no?, que tiene una devaluación y de qué manera contrarrestar. Pero es necesario este acuerdo con el FMI para poder aplicarlo. Este acuerdo con el FMI viene hace cuatro años, del momento que uno va a pedirle al FMI dinero, ya sabe que tiene la presencia, la auditoría del FMI, monitoreándote continuamente tus cuentas públicas, monitoreándote la economía, diciendo cómo tenés que ir a aplicar las políticas públicas en materia económica, y creo que sí, creo que el acuerdo, yo me enteré el lunes cuando me levanté a la media mañana de la devaluación, pero estaba preacordado. Entiendo que tenía una serie de medidas previas, ahora nos damos cuenta que va a compensar esa situación. Bueno, esperemos que sea así. Lógicamente estamos a la espera de eso, se dará, según se ha informado desde el Gobierno Nacional, una vez que Maza regrese a la Argentina va a comunicar este paquete de medidas y eso nos habilitará nuevos análisis, ¿no? Por supuesto, así que bueno, sí. Muchísimas gracias, Álvaro Gavás. Gracias a vos. Como siempre, por las explicaciones. Y ahora vamos a hablar de lo que son las expectativas que tienen en este caso dos gremios estatales, AT y UPCN, por una...